Vamos a cruzar los palos. Que chiedere. Espérame. Ay, ay, ay. Cuidate acá es nandito. Acá abajo va a pasar yo. Despacio, agárrate acá. Agárrate acá. Agárrate acá. Que chévere. Cuidate acá, tú por estar mirándome. Anda, ve. No se voltea esta madera, ¿no? Sí. Solo que mi pierna se me da desde ayer que he estado de puntilla. Que chévere. Que chévere. Vau. Vuelto ya está fuerte. Ya está. Que chévere. Que chévere. Que chévere. Que chévere.